La tragedia de la migración en la ruta canaria no cesa. Salvamento marítimo ha podido rescatar hoy a los 56 ocupantes de un cayuco cerca del hierro. Además, intenta localizar otra embarcación que viaja supuestamente con otras 52 personas. Mientras, hoy se ha procedido al entierro en Valverde del joven que ayer falleció tras ser evacuado al hospital de la Isla. Buenas tardes. No es la última víctima mortal porque también una niña que era evacuada y trasladada a un hospital de Tenerife, Sabina Ortega, fallecía poco después. Contaba con tan solo dos años y ante el mal estado en el que llegaba ayer evacuada urgentemente a Tenerife, donde finalmente no ha podido superar los estragos de una ruta que en menos de 24 horas se ha cobrado la vida de dos personas. Un drama migratorio que se ha visto recrudecido en las últimas semanas por el mal estado del mar y que ya nos obliga a elevar a 18 las personas que han perdido la vida cuando intentaban llegar al hierro en este año. El Partido Popular sigue sin confirmar si apoyarán o no en el Congreso la reforma de la ley de extranjería. Piden más financiación al estado. El presidente de Canarias ve razonable parte de las exigencias del Partido Popular para apoyar la reforma y es optimista ante la CUEA. El Partido Popular, con los diputados canarias, ha dicho con claridad sí a la modificación legislativa y estas son las condiciones que hemos puesto sobre la mesa. Por lo menos no tenemos el no del PP. Ahora tenemos que están dispuestos a modificar y a poner sus condiciones. Por otro lado, es razonable. Detienen a una persona en una operación conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil en el barrio de Favelo, en Puerto del Rosario. La investigación, que se mantiene en secreto, contempla más actuaciones. El cierre de una conocida franquicia de depilación y estética ha dejado a cientos de clientes con tratamientos pagados que al menos de momento no van a recibir. Se trata de centros únicos. Hay cuatro en Canarias. La empresa se ha declarado en concurso de acreedores. Si un inversor no rescata al grupo, el cierre podría ser definitivo. Lo importante es reclamar tanto a la empresa como a la financiera para que la financiera tenga constancia de que ha ocurrido, que la empresa ha cerrado. Miles de personas madrugaban hoy en la isleta, en Gran Canaria, para ver salir de su templo la imagen de la Virgen del Carmen. La talla recorrió las calles del barrio bajo una fina lluvia muy persistente. Una lluvia que, por cierto, no ha espantado a los devotos, que llevaban un año esperando este emotivo monte. La tragedia de la ruta migratoria no se saque en Canarias. Esta mañana se rescataba un cayuco con 56 personas y se busca otro con 52. Sabina Ortega, hoy, allí, en la isla del Hierro, ha sido enterrado un joven que murió ayer. Ha sido despedido en el cementerio de El Mocanal, en Valverde, acompañado por autoridades y vecinos a despedir a este joven que fallecía ayer en el hospital insular tras ser derivado tras una embarcación que llegaba al puerto de la Restinga con otras 52 personas, entre las cuales se encontraba esa menor de dos años que era derivada también a Tenerife urgentemente y que finalmente no lograba superar las consecuencias de esta travesía. Además, en este hospital insular se encuentran ingresadas varias personas, entre ellas la última en ser derivada otra persona que llegaba en una embarcación esta misma mañana al puerto de la Restinga con otras 56 personas a bordo. Una embarcación que era localizada prácticamente de casualidad por salvamento marítimo cuando intentaba localizar a un cayuco que había llamado alertando que veía tierra. Este último cayuco, esta embarcación, aún no ha logrado ser localizada. Hay más optimismo en el gobierno de Canarias con la reforma de la ley de extranjería para que pueda salir adelante. El presidente Clavijo ve un paso que el Partido Popular acepte negociar su apoyo. Los populares han dicho que sus diputados canarios votarán en bloque como el resto del Partido Popular. Mientras, Podemos asegura que tiene que estudiar la reforma para posicionarse. Creemos que es mejorable y que de salir adelante hay que hacerle bastantes enmiendas. El gobierno le pide al PP que deje de poner excusas y actúe, dice, como un partido de Estado. Que la ultraderecha haya abandonado al Partido Popular. Ahora nos queda comprobar si el Partido Popular ha abandonado también a Vox. El PP defiende que las comunidades en las que gobierna no se han negado a coger menores. Lo que le han dicho al gobierno de España es, oiga, en primer lugar, financie todo esto. Y en segundo lugar, le exigen una política migratoria que permita que las costas de Canarias no sean un auténtico coladero. Desde Canarias, los populares anuncian que sus diputados isleños no romperán la disciplina de voto que decida Génova. Si lo que están buscando es que haya diferencias entre los canarios y el resto de miembros del Partido Popular, no lo van a encontrar. El presidente Fernando Clavijo dice que hay argumentos para ser optimistas. Ya por lo menos no tenemos el no del PP. Ahora tenemos que están dispuestos a modificar y a poner sus condiciones. Por otro lado, es razonable, ¿no? Porque las negociaciones todos tenemos que negociar. En cualquier caso, insiste Clavijo en que su gobierno va a seguir reclamando que, al margen de la reforma de la ley, antes de que acabe julio, Moncloa apruebe un decreto que responda de inmediato a la emergencia. Los mauritanos representan una de las principales nacionalidades que llegan a Canarias en patera. Todo a pesar de los acuerdos con la Unión Europea y de España en particular. La profunda desigualdad y vulneración de derechos fundamentales hacen que quieran huir de su tierra. Dago Komenan, doctor en historia contemporánea, conoce bien las migraciones. El mismo vino de Costa de Marfil. Nos da las claves de la situación en Mauritania tras la reciente reelección del presidente Gaswani y las protestas que ha desencadenado. La ausencia de guerra no es la paz. Mauritania tiene una estabilidad, es un estado liberticida, se practica la shagia. Se ha hablado mucho de Irán y la violación de los derechos de la mujer en Irán. Mauritania hace prácticamente lo mismo y casi no hay críticas. Como decía, hay esclavitud. Los esclavizados siguen sin voz en las instituciones. Mauritania está un poco en la misma dinámica que los demás socios de Occidente, usando esta postura para protegerse de críticas a nivel internacional y para obtener una capacitación de su fuerza armada. Pero en la práctica no hay un verdadero cambio. Una situación que no prevé que cambie a corto plazo. Si no hay una esperanza, van a tener tendencia a salir y buscar otras vías, porque para ellos es una cuestión de sobrevivencia, salir o morir. Se cumplió en 10 años desde que cuatro niños perdieron la vida por un ataque israelí mientras jugaban en la playa de Gaza. La plataforma Canarias por Palestina ha querido recordarlo para exigir al gobierno de España el fin de las relaciones con Israel y el negocio de las armas entre ambos países. Necesario, dicen, para el cese del genocidio infantil en la franja de Gaza, donde la cifra de fallecidos se acerca a las 40.000 personas, entre ellas numerosos niños y niñas. El fin de las relaciones con Israel, de todo tipo, no solamente del comercio de armas. Es imposible mantener relaciones con un gobierno que tiene un propósito genocida a la vista de todo el mundo y que sigamos haciendo casi como si no pasara nada. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido esta mañana a los 50 niños y niñas saharauis del programa Vacaciones en Paz de Gran Canaria. Una manera de apoyar la causa saharaui, dicen, y de dar un respiro a los pequeños para que eviten así las altas temperaturas que viven ahora mismo en los campamentos de refugiados de Tinduf en verano. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el techo de gasto para 2025. Es el primer paso para Silvia Mascareño intentar elaborar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Sí, ya son un Consejo de Ministros marcado por las cifras porque el gobierno ha aprobado hoy una partida de 8,5 millones de euros para mejorar la atención primaria en el archipiélago y otros 6,6 para digitalizar nuestro ciclo del agua y todo en uno de los consejos de ministros más importantes para cualquier ejecutivo porque hoy se da el pistoletazo de salida para intentar sacar adelante unos nuevos presupuestos generales del Estado que no descarrilen como el año pasado por culpa de la repetición electoral en Cataluña. Para eso hoy el gobierno ha aprobado un techo de gasto que vuelve a marcar un nuevo récord. Crece un 3,2% hasta los 195 mil millones de euros y eso sin contar con los fondos europeos y todo en un contexto económico favorable porque también el Ejecutivo ha revisado hoy al alza nuestra previsión, la previsión de la economía española. Sube cuatro décimas hasta el 2,4 y además el Ejecutivo prevé que rocemos el pleno empleo en 2027. Así que ahora lo más urgente es negociar para tener unas nuevas cuentas públicas para 2025. Empieza nuestra aprobación de los nuevos presupuestos para el año 2025 y les avanzo que será un presupuesto que profundice en consolidación de derechos, en el fortalecimiento de las clases medias y trabajadoras y en el impulso a la transformación de nuestro tejido productivo. Y noticia que acabamos de conocer, el Tribunal Constitucional ha anulado las condenas a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, por el caso de los Eres. A Griñán se le anulan los seis años de prisión impuestos por un delito de malversación, mientras que para Manuel Chávez quedan sin efecto los nueve años de inhabilitación impuestos por prevaricación. Aunque en este último caso el pleno del alto tribunal ha ordenado dictar otra sentencia por las ayudas concedidas antes de 2002 y una modificación presupuestaria aprobada dos años después. La economía social no solo busca beneficios económicos, sino también el bienestar de las personas. En Canarias hay más de 3.700 empresas que impulsan la innovación, la inclusión social y la construcción de comunidades más resilientes. Desde hoy todas se encuentran recogidas en el nuevo catálogo de economía social de las Islas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que trabajan en economía social no solo son trabajadores, son dos cosas a la vez. Así se ha presentado el primer catálogo de economía social de las Islas que va a permitir, entre otras cosas, consultar el número de empleos generados por este tipo de actividad. Las empresas de economía social tienen como fin último el bien común y los trabajadores a la par son empresarios. Esto constituye una herramienta muy importante anticiclo económico, puesto que no dependemos tanto de los ciclos económicos para mantener el empleo. De ahí su importancia, porque genera empleo de mayor calidad y por otro lado la estabilidad del empleo. La economía social está en auge en Canarias y eso se nota en los datos. Este catálogo tenemos incluido cerca de 4.000, 3.780 entidades. A día de hoy es un catálogo que es amplio y además está abierto, está bastante en constante movimiento, que estarán entrando, esperemos, que empresas de diferentes tipos. Hasta el momento se han contabilizado más de 20.600 contratos. De ellos el 54,70% fueron para mujeres. En este punto del informativo repasamos otras noticias del exterior. Aclamación de los congresistas republicanos a Donald Trump en su reaparición pública tras su intento de asesinato. Trump compareció en la convención de su partido en Milwaukee, donde aceptará formalmente la nominación el próximo jueves en horario de máxima audiencia. El expresidente lucía un llamativo vendaje en la oreja tras el atentado que a punto estuvo de acabar con su vida y que mató a uno de sus partidarios, hiriendo a otros dos. Nuevo ataque a Israel con cohetes disparados por el grupo terrorista Hezbollah desde el vecino Líbano sin que se produjeran víctimas. Mientras, en Gaza, los palestinos denuncian otras ofensivas israelíes que habrían provocado decenas de muertos en el centro de la ciudad. Israel intensifica estos días los bombardeos aéreos y también con tanques en el centro de Gaza y en el sur de la Franja. El análisis de las huellas dactilares confirma que el cuerpo encontrado este lunes en el barranco de Mascan, Tenerife, corresponde al joven inglés Jay Slater, desaparecido desde el 17 de junio. Además, se ha recuperado su documentación personal que llevaba encima en el momento de la muerte. La autopsia confirma que la muerte se produjo por un politraumatismo compatible con una caída en esa zona rocosa y de difícil acceso. Y ha hallado el cuerpo sin vida de un hombre en el vertedero del Salto del Negro en la capital Gran Canaria. Esta mañana, operarios del ecoparque norte encontraban el cadáver en una de las plantas de tratamiento de residuos. Por el momento, no han transcedido más datos. Policía judicial y científica investigan las causas de la muerte y cómo llegó el cadáver al residuo. En Fuerteventura, esta mañana ha tenido lugar una importante operación policial en Puerto del Rosario, Manu Cruz, donde han registrado varias viviendas. Sí, unos registros que se llevaban a cabo esta mañana de manera conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil en estas dos viviendas ubicadas en la zona de Fabelo. Sabemos, lo están viendo, que de momento hay una persona detenida, aunque hasta ahora no hay apenas datos sobre esta operación al tratarse, según los agentes, de una investigación secreta. Eso sí, nos dicen, pronto habrá más actuaciones. 100 kilos de marihuana es la cantidad de droga incautada por la Policía Nacional este pasado martes en el sur de Tenerife. Hasta el momento, podemos confirmarles que han habido cuatro detenidos como presuntos autores de este delito contra la salud pública. También, importante añadir que se han encontrado 900 plantas de marihuana, 2 kilos de rocín y 40.000 euros en metálico. Estaríamos hablando, por tanto, de una banda criminal organizada dedicada a la venta, preparación y su posterior distribución de esta sustancia estupefaciente. La investigación se inició a principios de abril y culminó recientemente con esa entrada de registro en tres domicilios y con la detención de cuatro individuos. Uno de ellos ya tenía antecedentes por tráfico de drogas y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. También en Fuerteventura, la Guardia Civil ha interceptado a un hombre que realizaba pesca ilegal de pulpo en las proximidades del Islote de Lobos, una zona donde la pesca submarina está prohibida. El denunciado había capturado 27 kilos de pulpo, de los cuales siete no alcanzaban el peso mínimo permitido. Un hombre ha reconocido haber agredido sexualmente a una niña que era su vecina. Lo hizo, además, de manera continuada. Lo hacía en el juicio celebrado contra él en las palmas de Erancanaria, donde también ha admitido que le pidió fotos de carácter sexual que ya le mandó y que estaba en posesión, además de material pornográfico de otros menores. El juicio ha quedado visto para sentencia y se piden para él nueve años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual, entre otras condenas. Tomarse un medicamento de forma incorrecta es más frecuente de lo que creen. Las confusiones entre sedantes y antiinflamatorios, las similitudes entre las cajas y los nombres de los fármacos, han llevado a los expertos a pedir un endurecimiento de esta legislación. Observe detenidamente esta caja que le mostramos. Mire ahora esta otra. Puede que no haya notado la diferencia. Medicamentos distintos con gran parecido en sus empaquetados y nombres, que son errores más frecuentes de lo que cree. Porque no son un farmacéutico y no son sanitarios, pues es verdad que pueden tener cierta dificultad para diferenciar unos de otros. Las confusiones entre sedantes y antiinflamatorios están entre los diez errores con consecuencias más graves. Están intentando lograr que no se confundan los medicamentos cambiando colores y cambiando nombres parecidos con las cajas, pero es verdad que hay muchas moléculas, hay muchas cajas. Este código es una de las formas más eficaces de evitar confusiones a la hora de administrarlo. Es único en cada caja de medicamento. Tienen que seguir unos procedimientos muy estrictos. La Agencia Española de Medicamentos tiene que aprobarlo y tienen que seguir un procedimiento largo, pero muy garantista. Los expertos ponen el ojo en la preparación, dispensación y administración de los medicamentos porque afirman estos errores se dan antes de llegar a los consumidores. Centro Único, la empresa especializada en depilación láser y estética, ha cerrado los cuatro centros que tenía en Canarias. Lo ha hecho sin previo aviso y dejando a miles de clientes con sus tratamientos sin acabar. Ahora los afectados buscan una solución para recuperar su dinero. Entramos en su página web y a simple vista parece que todo funciona correctamente. Incluso si intentamos solicitar una cita o ver algunos de sus tratamientos nos lo permite. Pero no, esta es la imagen de uno de sus locales en Canarias. Las cuatro clínicas que había en las islas ya no están funcionando y muchas en el resto de la península también han cerrado sus puertas. Suelen ser empresas que en principio son titulares, no están relacionados con la medicina, que han ido surgiendo de forma muy rápida en los últimos años y igual que surgen desaparecen. Pero el problema es que cuando desaparecen dejan a muchísimos consumidores tirados. Consumidores que se dividen en dos grupos de afectados, aquellos que tenían financiado todo o parte del tratamiento. Los consumidores que se dan en esas circunstancias sí que podrán al menos no seguir pagando lo que la financiera les pudiera exigir. Y aquellas personas que ya previamente habían completado el pago de todo el capital. Lamentablemente va a depender de cómo se desarrolla el procedimiento. Va a depender de si finalmente esta empresa puede responder de alguna forma o no. Va a depender de si otra empresa va a comprar estas clínicas y lógicamente va a asumir la responsabilidad que tiene con sus pacientes. De momento la empresa no se ha pronunciado y ya se ha creado una plataforma de afectados para buscar una solución. Hace años una quincena de marcas de coches se pusieron ilegalmente de acuerdo para subir los precios de los vehículos. Se trata del llamado cártel de los coches. Los afectados podrán reclamar el dinero que presuntamente les cobraron de más. La Organización de Consumidores y Usuarios busca a los afectados con un curioso método. Están enviando miles de cartas por todo el país. Es un asunto sobre el que se lleva años hablando. La Comisión Nacional de la Competencia considera aprobado que hubo connivencia para aumentar al unísono los precios de los automóviles. Lo hicieron los fabricantes intercambiando información confidencial. Un gesto que iba en contra de los consumidores que derivó multas y a partir de ahí en sentencias del Tribunal Supremo. Para eso está la Comisión Nacional de Competencia, para evitar ese tipo de acuerdos. En su día, no sé si recuerdas que pasó también con las compañías aéreas que se pusieron de acuerdo para inflar el precio de los pasajes. La Comisión Nacional se enteró y fueron sancionadas. Muchos de los que compraron un coche entre 2006 y 2013 son perjudicados. Pueden reclamar una indemnización que oscila entre el 10 y el 20% del dinero que desembolsaron. Y no importa que el coche esté ya dado de baja. En principio no hay ningún problema. Eso sí, la vía de reclamación es judicial. Hay que presentar, entre otros papeles, las facturas de compra y un informe pericial con el que se cuantificará el sobrecoste sufrido y, por tanto, la indemnización. Una demanda que ya ha presentado la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCUCA, estos días. Y tras averiguar el domicilio de quienes sufrieron esta práctica, se ha dedicado a remitir cartas personalizadas a los afectados, animándolos a que se sumen a esta demanda colectiva. Así quedó esta guagua en la que viajaban trabajadores de la compañía Inditex y que volcó a la entrada de un túnel en Pineda de Mar en Barcelona. Hay tres personas en estado crítico y al menos 22 graves. Los heridos fueron trasladados en helicópteros a varios hospitales catalanes. Los servicios de emergencia asistieron a 45 pasajeros. El viaducto del Giniguada en las palmadas de Gran Canaria encara en esta semana su recta final. Y lo hace, como van a ver, con el descuelgue posteriorizado de esta pieza que van a ver, una estructura de acero de 25 toneladas y 10 metros de largo que se va a colocar bajo el puente y que servirá de puntal para canalizar los tendones de acero de refuerzo. La maniobra de bajada va a ser muy delicada porque esta pieza, Isabel Baeza, tiene una enorme dimensión. De hecho, la pieza que mide como una casa de tres pisos de alto va a llegar en los próximos días procedente de Coruña donde ha sido fabricada y se va a montar justo detrás de donde me encuentro, en la rotonda del Lomo Blanco. Desde ahí va a salir en un vehículo especial hacia lo alto del viaducto. A partir de ahí se va a producir esa operación especial en la que se va a descolgar la estructura hasta el fondo del barranco. Una operación que va a durar un día y que va a ser muy sensible a las condiciones climatológicas. La obra todavía se va a alargar varias semanas más en las que va a tener que reducirse la velocidad en lo alto del viaducto y también se van a tener que estrechar carriles. La obra definitivamente va a estar terminada y el viaducto reformado a inicios de 2025. La operación de la colocación y la bajada del puntal se va a intentar hacer en un solo día todo dependiente, como ha dicho don Carlos, de las condiciones meteorológicas. Más complicado hacer esto que construir el puente en sí porque tiene una dinámica de trabajo totalmente distinta y que prevé estas situaciones. La de la ingeniería es una obra inmensa. La obra de acondicionamiento paisajístico del oasis palmeral de Maspalomas en el sur de Gran Canaria ya ha comenzado con un presupuesto de 6 millones de euros. La zona se convertirá en un espacio biosaludable uniendo la charca de Maspalomas, todo el palmeral y la reserva natural de las dunas. Se baraja a realizar actividades al aire libre y sumar atractivos para el turista. El plazo de ejecución es de 20 meses. La inversión pretende rehabilitar el entorno, eliminar plantas invasoras, hacer posible un uso del espacio para las personas que nos visitan pero también para los hombres y mujeres de Gran Canaria. Además va a tener un contenido medioambiental donde los usuarios puedan poder ver la luna o de alguna manera van a sentirse escuchando el agua de los aguas de un oasis. El Ministerio para la Transición Ecológica ha reabierto el expediente de sanción al Cabildo de La Palma por la instalación de una tubería sobre la Fajana del volcán. La cuantía de esa sanción, Magali Cáceres, se eleva a más de 2 millones de euros. Sí, además le exigen al Consejo Insular de Aguas que regenere los terrenos ocupados sobre la Fajana. La obra consistió en la instalación de una tubería de unos 1.500 metros de longitud sobre la Fajana para surtir de agua a los agricultores de la zona. En su momento, el pasado abril, ya caducó ese expediente pero la sanción no había prescrito. En un momento la multa era de 1.700.000 euros y a fecha de hoy supera los 2 millones. La sanción ya es imposible que te la quiten pero sí podríamos llegar a un acuerdo para llevarla a la menor cuantía posible y que se mantuviese por lo menos la infraestructura que está ejecutada tratando de restaurar la parte dañada de la Fajana y bueno, el segundo tubo ya veríamos cómo lo construiríamos para que no tuviese los mismos problemas que ha tenido este tema. De los 8 ceros energéticos producidos en Canarias 5 han sido en la isla de Tenerife es uno de los motivos que mueve al Cabildo de Tenerife y al Colegio de Ingenieros a buscar soluciones. Apuntan el empuje de las renovables sería una de ellas. Tenerife es la isla que más ceros energéticos ha sufrido en los últimos años. Un cero más sería catastrófico desde el punto de vista social no creo que la sociedad lo admita porque lo estamos denunciando porque ya estamos diciendo basta ya. No hay una implantación plena de las renovables y además por un lado tenemos un déficit de potencia instalada por otro lado tenemos los sistemas que están actualmente instalados son anticuados. Lo que hace posible que de no actuar en un futuro. Al ser un sistema débil y vulnerable estamos sujetos a lo que es esa posibilidad de ese cero energético. El sistema actual necesita hasta 70 megavatios más de potencia que podrían estar cubiertos. A lo largo del próximo año 2025 y lo que es la renovación de los equipos actuales depende del ministerio del gobierno central estimamos sobre finales del 2028, 2029. Existen otras fórmulas que a lo mejor serían muy fáciles de implantar pero no las tenemos en mente porque simplemente lo que tenemos en mente es lo que ahora mismo se nos acerca. De ahí que el 21 y 22 de noviembre se celebra el primer congreso de sistemas eléctricos aislados de Tenerife donde administración y expertos aborden nuevas formas de almacenamiento y generación de energía. Menos producción pero misma calidad. Ese es el primer balance que hacen las bodegas de Lanzarote tras comenzar la vendimia de este año. El consejo regular espera llegar a los 2 millones de kilos de uva lo que supone un 40% menos que en 2023. Arranca la vendimia 2024 del opino denominación de origen de Lanzarote. Este año tenemos calidad pero no tenemos cantidad porque bueno han brotado tarde algunas parcelas otras parcelas pues han brotado pero no bien. Bodegas El Grifo es una de las primeras en comenzar y sus peores presagios se empiezan a confirmar. Estoy hablando del 60% menos por ser positiva. Comparándolo con lo recogido el año pasado a nivel insular el consejo redoblador espera un 30 o un 40% con respecto al año anterior que se cogieron 3 millones 300 mil kilos. La producción de uva de Lanzarote esta vendimia se ha visto afectada por las condiciones climáticas cuando tenía que llover apenas ha habido precipitaciones y en el último mes hemos amanecido muchos días con brumas matinales lo que ha dificultado su proceso de maduración. Por el final lo que va a terminar propiciando es que nos termine de caer oídios que esperemos que no por ahora la uva está entrando bastante sana en bodega. Viticultura de secano que gracias al rofe volcánico mantiene viva la cepa. Entre más pico en haya más cantidad de agua retenida de la poca agua se retiene en las parceras. Paisajes únicos que el ser humano supo adaptar para cosechar un vino singular. El gofio un producto que no puede faltar en la elaboración de platos canarios sufre un encarecimiento que ya notan molinos como el de las Mercedes en Tenerife. Nos ha subido en los últimos 18 meses alrededor de un 15% el cereal. Un aumento que intentan no reflejar en los precios ya que aseguran puede influir en la venta del producto y en la pérdida de consumidores. Se trata de un panorama nada favorable para los molineros que quedan en la isla. Los pocos que vamos quedando nos está costando hacer frente a la subida de la materia prima y de lo añadido para poder trabajar y elaborar el producto. La solución por el momento ha sido la de reinventarse con nuevas mezclas para atraer un mayor abanico de clientes Cereal ecológico mucha innovación con gofios de cacao con cereales pocos conocidos Apuestas como la del cacao están triunfando en el mercado La palabra llama mucho para los niños para los adultos también los que somos golosos Pero no dejan de recordar que está siendo un año bastante complicado para los molinos y que seguir consumiendo gofio puede evitar el cierre de estos locales tradicionales en Canarias ¿Cuántos parques nacionales hay en Canarias? 10, 15 7 ¿Cuatro? Pensaba que por lo menos había uno por isla ¿Quién fue Doramas? Sí, me suena como bueno, aparte por el parque Doramas porque fue una figura militar no sé, importante ¿Cuánto mide el Teide? 2.500 2.700 por ahí 3.817 ¿Qué pasa? Me pasé ¿Menos? No, ni de coña no doy una ¿Y qué es el tajaraste? Eso es una flor no es una flor es una planta ¿No? Eso es tajinaste ¡Ay, uy! ¿El tajaraste entonces es el baile? Sí La Fundación Canaria Tamaimos denuncia que los contenidos canarios apenas tienen presencia en la educación piden a la Consejería de Canarias que se convierta en una asignatura transversal presente también en todo el currículum educativo Con esta campaña animan al alumnado a elegir las asignaturas relacionadas con las islas el próximo año unas materias que pueden escoger en secundaria y bachillerato quienes ya pasaron por estos cursos aseguran que apenas recibieron contenidos canarios No nos enfocamos tampoco en el tema de Canarias ¿Nada? Nada A lo mejor los relieves un poco pero nada más Y un cuarto de la ESO tercero pero no mucho contenido la verdad A pesar de que el alumno reconoce que nuestra comunidad puede planificar hasta un 40% de contenido propio la realidad es que no se hace También denuncian la desaparición del eje de patrimonio social, cultural e histórico canario del programa educativo y han emprendido una campaña en Change.org que ya acumula cerca de 3.000 firmas Tratar de equilibrar la pérdida de ese eje con la figura de un coordinador o coordinadora de contenidos canarios en cada centro sin ser del todo negativa nos parece que no es suficiente Consideraron que íbamos a eliminar una figura cuando no la eliminamos apostamos por el patrimonio y por eso el próximo curso todos los centros de Canarias cerca de 1.000 centros tendrán esta figura coordinadora y además duplicamos el número de horas con las que contarán de una a dos horas Desde la Consejería de Educación aseguran que este es solo un primer paso el siguiente será formar y acreditar a los docentes que imparten los contenidos canarios Unas 22.000 personas padecen autismo en las islas Para atenderles hace 30 años nació en Tenerife Apanate una asociación que busca mejorar su calidad de vida y la de sus familias Hoy se han reunido con el presidente de Canarias con el objetivo de asegurarse la financiación No se sabe su origen ni sus causas pero sí que cada vez se realiza un diagnóstico más preciso y también a edades más tempranas Aquí en Apanate llevan casi 30 años ayudándoles a vivir con más autonomía El tercer sector está apurado necesita colaboración el gobierno no lo da pero aquí la persona con autismo es la que tiene que estar en el centro y ha sido nuestro valor desde que comenzamos Es cierto que las entidades cuando comenzamos hace 30 años éramos muy chiquitinas teníamos mucho altruismo y voluntariedad y hoy en día estamos hablando de empresas medias Una de cada 100 personas en Europa y 22.000 en Canarias padecen autismo un trastorno que puede manifestarse de múltiples formas y para el que sobre todo hace falta un constante apoyo Dependen de subvenciones de concurrencia competitiva que genera cierta incertidumbre y que desde luego lo que nos están solicitando es reducir esa incertidumbre de oye vamos adelantando los recursos contratamos profesionales seguimos prestando servicios pero nunca tenemos la certeza de que ese dinero va a llegar Recursos fundamentales para que 75 personas atiendan a 270 usuarios Radio Televisión Canaria la Asociación Síndrome de Down Las Palmas y la Fundación DISA han renovado el convenio de colaboración para continuar por décima temporada con la sección más que 21 del programa Una más Una de Canarias Radio En ella los usuarios de la Asociación son los protagonistas de un espacio radiofónico que se consolida como un referente para la colectiva En este caso aparte de visibilizar normalizar ayudar también en la formación y la preparación de las personas que forman parte de la Asociación Síndrome de Down para nosotros es demostrar que la radio pública tiene un sentido porque es una radio en la que cabemos todos En La Gomera los participantes del campamento de verano El Cedro han realizado hoy distintas actividades acuáticas en Valle Gran Rey Este campamento no se celebraba desde hace cuatro años La acogida ha sido bastante grande Tras cuatro veranos cerrados este año ha vuelto a abrir sus puertas el campamento El Cedro Participan unos 200 adolescentes de entre 10 y 15 años procedentes de todos los municipios de La Gomera Hoy han venido hasta aquí hasta la playa de vueltas en Valle Gran Rey para conocer más de cerca y practicar dos actividades acuáticas el padel surf y el kayak Yo todavía no he como tal cogido las cosas para remar pero viendo a mi compañera bastante difícil Una iniciativa con la que disfrutar del buen tiempo y hacer nuevos amigos más allá de las pantallas Normalmente la gente en verano suele estar mucho con los móviles para desconectar conocer nuevas personas y nuevas experiencias pues está bien Ya he hecho bastantes amigas y sí, estoy contenta Me estoy llevando con más gente aparte de las que me llevaba antes y nos estamos pasando muy bien Un campamento que este año ha sido bien recibido Estamos bastante contentos porque es importante que después de este largo tiempo hayan cogido con tantas ganas la bienvenida de lo que es una actividad emblemática de la isla De cara al próximo verano se baraja la posibilidad de ampliar la edad de los participantes hasta los 18 años Y así como están viendo amanecido el día en las palmas de Gran Canaria lluvia y niebla que ha dificultado la visibilidad en muchos puntos y que también se ha dejado ver en la isla de Lanzarote Los termómetros siguen bajando este martes y con esta imagen termina el primer episodio de calor de este verano Ayer en Tejeda los termómetros se acercaron a los 40 grados Ayer un solajero que no vea hoy así horroroso pero ya lo tenemos como algo normal la verdad Ya para nosotros bien porque está lloviando y ya no hace falta agua Aquí en Canaria esto es normal esto ya es una cosa normal aquí aquí el tiempo es todo el verano así y en septiembre y octubre verás el sol Tenemos días de eso de cambio y bueno y es bueno cambiar Después del día maravilloso de ayer que esto pase aquí es para morirse ya porque es que no es este día solo es que llevamos desde mayo todos los días así La niebla también vuelve a cubrir la zona del aeropuerto de Tenerife Norte causando nuevas cancelaciones y retrasos Muchos pasajeros empezaban hoy sus vacaciones y se han tenido que quedar en tierra Lorena Rodríguez ¿Cuál es la situación hasta ahora? Aquí en el aeropuerto de Tenerife Norte continúa la niebla es verdad que menos densa que en las primeras horas de la mañana pero aún así ha provocado cuatro desvíos hacia el aeropuerto del sur y doce cancelaciones una situación que sin duda está generando malestar en aquellas personas que se iban de vacaciones y que tendrán que modificar sus planes dando por perdido incluso el día de hoy Algunos pasajeros han conseguido contactar con las aerolíneas y han recibido una alternativa de vuelo y otros siguen a la espera Se trata de una problemática que afecta también a la operatividad de otros aeropuertos como el del Hierro que ha sufrido tres cancelaciones y que sin duda esta situación está ocurriendo en estas últimas semanas con mayor frecuencia Tenemos un vuelo planeado a Málaga y va a pasar esta semana con mi familia que me coincidía a las vacaciones de trabajo pero nos han cancelado el vuelo no nos han dado explicaciones y no nos han ofrecido alternativas tampoco La verdad que te frustra las vacaciones ya las arrancas mal Yo tenía pensado hacer un viaje de vacaciones y no esperábamos que fuera a cancelar Tenemos el coche allí el hotel hora de llamar para cambiar y menos mal que por lo menos no perdemos digamos un día Pese a la niebla que hemos visto en algunas zonas el calor continúa Emilia González para todos los gustos ¿Va a seguir así? Pues sí todavía durante las primeras y últimas horas de mañana incluso las primeras del jueves se podría volver a repetir luego se secará un poco más la atmósfera lo que ocurre es que la capa húmeda y más fresca está quedando atrapada literalmente por la inversión térmica y de ahí esas nieblas que hemos visto en zonas del norte por lo demás mañana veremos menos nubes que hoy y las temperaturas serán algo más frescas enseguida lo ampliamos todo en el espacio del tiempo ¡Viva la Virgen del Parque! ¡Viva! ¡Que viva la Reina de la Iglesia! ¡Viva! Esta madrugada se ha celebrado la procesión de la aurora a pesar de la lluvia la Virgen del Carmen no ha faltado a su cita con los isleteros ¡Vámonos a pulso, Olivia! ¡Todos por igual! ¡Valiente! ¡Este! ¡Viva! A las cinco y media de la madrugada y sobre los hombros de 35 costaleros así salía la Virgen del Carmen al encuentro de sus devotos ¡Que viva la Reina de la Iglesia! ¡Viva! Si no vive en la Iglesia no lo cree la emoción por la Virgen del Carmen un delirio sentimiento cada vez que se ve a la Virgen siempre todo el mundo con su... librando su batalla paradita para desayunar me estoy tomando un cortadito descafinado con dos churritos y chubasquero para seguir con el recorrido eso sí a paso ligero el paso pesa lo suyo pero bueno se hace todo con corazón y con fuerza el primer año que pase que llueva el día del Carmen me da pena que se esté mojando la Virgen los previsores ya venían con el paraguas de casa yo lo tenía en el bolso todo para verla a ella que este año no ha tenido que esperar a su embarcación para vivir una procesión pasada por agua patrona de los marineros y por tanto de la Armada el mando naval de Canarias de Canarias también le ha rendido homenaje ha sido en la base naval de las Palmas de Irán Canaria en un acto en el que se ha celebrado una misa en su honor y se han entregado distinciones y en el puerto de la Cruz en Tenerife también se vive este día del Carmen con gran fervor tras una mañana festiva en el muelle todos los portuenses Silvia Pérez cuentan las horas para la embarcación de la Virgen el Matana está por la zona por favor ahora mismo la Cucaña es la protagonista en el puerto de la Cruz una tradición que ha pasado de generación en generación y que ningún portuense quiere perderse a ver dónde está el Matana el Matana esta casa desde Televisión Canaria un día multitudinario y festivo de fiesta para venerar a la patrona de los marineros y pescadores música y devoción a la Virgen de los Mares las fiestas del Carmen en el puerto de la Cruz congregan a miles de personas en su día grande en familia como ven aquí las generaciones que siguen nuestras costumbres y bien cada año a la misa por la mañana que es lo principal y después ya divertirse aquí a ver a la Virgen embarcar eso lo viene todos los años o sea que es súper bien y encima no sé la gente y todo el ambiente está súper guay un abuelo mayor mayor los tengo bien educados ¿usted le inculcó esto de chiquitito? sí ellos bien cuando yo era chiquitito lo quería ser grande significa todo para nosotros nuestros abuelos nuestros seres queridos que perdimos ver a la Virgen tocar su manto estar aquí con todos para cargar a nuestra madre a la que nos orienta a la que esto es un sentimiento para todos una tradición que siguen grandes y pequeños con un pasado muy vinculado a ese entorno costero del norte de Tenerife era el puerto de la caleta de Arautava y los suburbios del puerto sobrevivieron gracias al mar gracias a los bajíos que dieron de comer a nuestros antes y que hoy en día pues son un atractivo para el turismo la memoria viva de un pueblo que se retoma cada año con la embarcación de la Virgen que podrán seguir en directo a partir de las 6 y cuarto en Televisión Canaria están viendo imagen en directo fiesta también en Corralejo en Fuerteventura marineros, pescadores y vecinos del pueblo costero veneran a la imagen de nuestra señora del Carmen de la tradicional procesión marítimo terrestre la fiesta se ha prolongado desde anoche con la verbena y la diana floreada antesala de los actos religiosos la restauración de la iglesia de San Agustín en el municipio de La Laguna ha sido reconocida por los premios nacionales de arquitectura 2024 todo gracias a un libro en el que sus restauradores han recogido la historia pasada y futura de las instalaciones eclesiásticas este es el inventario que funciona a modo de índice y son todas las cosas que uno se puede encontrar dentro de la iglesia bajo este título la restauración de la iglesia de San Agustín ha recibido el premio nacional de arquitectura 2024 por su compromiso trabajar con elementos históricos de mucha gente que ha pasado por aquí que ha vivido que ha soñado que ha imaginado cosas en esta iglesia con cuestiones como qué pasará cuando se abran una fusión entre pasado y futuro para revivir ese incendio de 1962 a través de la actual reforma por ejemplo si está debajo de una columna importante puede ir al apartado columna y ver exactamente qué significa esa columna por qué está ahí cómo está hecha cómo se ha restaurado testimonios que hablan de las ruinas una ruina puede ser una plaza pensamos que es como si dijéramos un pequeño oxímono las cicatrices dejar que las cicatrices se vean no es construir ningún falso histórico y huellas del lugar un reconocimiento hacia todas esas personas que han estado una guía visual para que no se pierda la historia y se pueda contemplar con perspectiva en el futuro Shaila y en los deportes Unión Deportiva Las Palmas Club Deportivo Tenerife y también bueno repasamos la celebración de ayer en la Eurocopa Madrid celebración por todo lo alto Elena si habitualmente la Cibeles se viste de blanco por el Real Madrid ayer en la fiesta dominó el rojo muchos momentos de alegría y diversión en los que participaron los futbolistas canarios Pedri y Ayose y día histórico para el voleibol canario cinco equipos entraron en el bombo de las competiciones europeas con guaguas y olímpico al frente en la Champions les contaremos luego todos los emparejamientos y Angélica Nieto pisa desde los tres años los tatamis a los 17 ya puede presumir de ser campeona de Europa de Grappling G un tipo de jiu-jitsu brasileño la visitamos en el sur de Tenerife gracias Shaila pues nosotros terminamos con un repaso de las mejores imágenes de este día del Carmen donde hemos estado presentes y estaremos en varios municipios de las islas con las imágenes terminamos que pasen buena tarde adiós ¡Vámonos al frente! 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 ¡Gracias!